La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Acontece de malade en Camero Y yo, me llena Marisantane Ah, que es un bebo mi na'y wane Guebebele tam, y es goma bomboa Mankala wava, o que qui en gane En gane do me, eh, po mamina dame Mina yame bebe, ya mamita ma poesie Vita la que mi pa, mi sain, mi que je mouline Anand que m'ina j'euu, étama bebo lasse Vita la que viwayo, vu que je mouline Anand que m'ina j'euu, étama bebo mias Dik qu'le dame a lavo et giftia Guebebele tam, y es goma bomboa Dibara que mougoba, vu que je me juaye Guebele tam, y es goma bomboa Vika le dazo asumo, si te jemmo jenguyi Gaby mana gemu, matama kwa niyana Matano mayiwa, mayiwa duu, mayiwo mo Marisanta lolo makamajui ningumo Matano makamayili santa la polke tine uguanto Pahili Marisanta lombanga ya kamaruni Mayere ya kuwana, meyawa tokaya uke A kamo maduna, koki ya malabo Pahili ko mwa matelio santa la polke tine uguanto Mayera na lina, koki ya kamaruni Pahili ko mwa koki ya malabo Pahili ko mwa koki ya malabo Mama joro, namo wola le koperi e gili ya Mwa mila mizeme, ma wola la fau a parato Pahili, pahili Mama jona, mayina matau be lomondan to a kanazun Mwa mila mizeme, ma wola la fau a parato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!